El Día de Campo, organizado por el Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez de Chelatenango, fue el espacio perfecto para mostrar los productos que elaboran sus estudiantes. Uno de los emprendimientos fue el de los vinos de flor de Jamaica, un proceso que han perfeccionado los estudiantes de tercer año de bachillerato en agroindustria. Pues como la misión del bachillerato es lo que es la obtención de la fruta, verduras y hortalizas, transformarlas en un producto. Nosotros les ofrecemos al cliente ahorita lo que es el vino de flor de Jamaica. El proceso es bastante sencillo, consiste solo en obtener la pulpa, el jugo, el extracto de la pulpa, que sería lo de la flor de Jamaica, luego pasa a cocción para que lo termine de soltar por completamente todo y después se envasa y se le agrega la levadura, ya estando envasado. Por ejemplo, el que yo tengo ahorita tiene siete meses en fermentación. La crianza de pollos y conejos es uno de los retos durante los módulos que cursan los jóvenes del bachillerato agropecuario, pero con mucha satisfacción por sus resultados, los comercializaron durante la actividad. Pues aquí tenemos lo que son una venta de pollos cabir y también una venta de conejos. Estos son conejos neozelandeses, estos de aquí es un pollo que se puede vender como pollo indio, porque sabe casi igual. Entonces el cuidado de este pollo, pues quiere algo de inversión porque se saca a las siete semanas. Este módulo se mira módulo de conicultura, entonces nosotros comenzamos a comprar conejas. Vimos el módulo de porcinos que fue principal, luego fue avicultura que abarca todo lo de aves, y por último también estamos viendo bovinos y acuacultura. El objetivo del Día de Campo es dejar en evidencia el aprendizaje de los estudiantes y que a la vez demuestren que están listos para crear sus propios emprendimientos al terminar su educación media, sin dejar de lado la orientación para continuar con una carrera profesional. Este es el Día de Campo del Instituto Nacional, en el cual los dos bachilleratos que acá están, es el bachillerato agropecuario y el bachillerato en agroindustria, donde los estudiantes muestran lo aprendido, los procesos aprendidos en el aula, en el laboratorio, y también nos muestran la parte de las áreas productivas que ellos manejan, que ellos desarrollan. Fíjese de que una de las apuestas que nosotros como bachillerato tenemos, es que en el caso de los jóvenes de ambos bachilleratos, logren captar las posibilidades de emprender. Este agosto hizo dos años que tuvimos el primer encuentro, el primer contacto con el INFRAMS, para intercambiar experiencias, esfuerzos y proyección académica, y todo lo relativo a los bachilleratos que están aquí vinculados con la carrera en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Justamente eso estamos buscando articular la formación saliente del bachillerato con la educación universitaria. La carrera de agroindustria, semipresencial o distancia, sería una opción muy viable para los estudiantes. Muchas personas aceptaron la invitación realizada por el INFRAMS para la actividad que se realiza una vez al año. Los asistentes mostraron apoyo a los alumnos y también disfrutaron de música en vivo. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.